Dos, uno, un aire. Una elección importante para todos, a ver a cuenta de la experiencia del Congreso que tuvo que ser en el suelo hace algunas semanas, el 30 de septiembre, más o menos, y la intención ahora de todos los ciudadanos, de bien, diría yo, es tratar de hacer una elección sinformada. Este café electoral, como reitero, tiene el objetivo de acercar a los candidatos a la población para que les puedan hacer preguntas a través de las redes sociales, del Facebook, también los que asisten aquí pueden hacer preguntas y nosotros haremos algunas otras preguntas de manera de conocerlos un poco más. También quiero reiterar que hoy día hemos lanzado un grupo de periodistas asociados a ingenieros de sistemas, desarrolladores, la plataforma digital Polipiquien, donde están los candidatos a estas elecciones congresales. Entonces, toda su información, hemos recogido información del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Contraloría, para quienes han sido funcionarios públicos, está toda la información que ellos también han declarado en su hoja de vida. Y un componente adicional, está toda la información que se publica sobre ellos en los medios de comunicación formales y reconocidos como creíbles en nuestra ciudad. Yo los invito a visitar esta plataforma www.politiquien.net y ahí van a encontrar y van a poder explorar exhaustivamente de quién se trata el candidato que estamos eligiendo o estamos previendo que podríamos votar por él. Además de, por ejemplo, este café electoral, donde vamos a poder hablar un poco más extensamente en un formato que trata de ser más comunicativo y cercano al pueblo, más allá de, por ejemplo, un sede de televisión donde la gente no puede intervenir por lo general. Una vez que terminemos este evento, va a quedar colgado en el Facebook y la gente seguirá preguntando, ustedes podrán seguir dialogando con los votantes a través de esta red, por ejemplo. Bueno, muy bien, les doy la bienvenida, están con nosotros el candidato Edwin Javier Concha Martínez, Martínez Concha, perdón, de Acción Popular, va con el número 4. También está con nosotros Fernando Benigno Cornejo Pacheco, Partido Alianza para el Progreso, número 4, número 3, perdón, y María Antonieta Agüero Gutiérrez, Partido Político Perú Libre, número 1. Muy bien, como ya lo hemos señalado antes, vamos a tener una primera ronda de intervenciones de dos minutos para cada candidato, para que nos resuman brevemente por qué están postulando o cuáles son, si lo prefieren, sus propuestas más importantes, las que ustedes consideran prioritarias y urgentes, que harían de llegar al Congreso de la República. Comenzamos con el señor Edwin Martínez. Dos minutos. Gracias. Soy Edwin Javier, un arequipeño como ustedes, como tú que nos estás viendo en estos momentos, que quiere ser parte de las soluciones que requieren nuestra Arequipa y nuestro Perú. En nosotros existe el apostolado del servicio, la vocación del servicio que en los últimos años se han perdido total y absolutamente. El que ha sido demostrado y puede ser corroborado con los logros que hemos obtenido en la representación sindical de los trabajadores a quienes hemos representado, de mejoras económicas y mejoras laborales y también, por supuesto, en la lucha frontal que hemos realizado contra la corrupción, con este mal endémico que cada vez toma más instituciones en nuestro país. Voy con el número cuatro de la lampa del Partido Acción Popular. El Partido Olimpio, honesto, no está involucrado en ningún acto de corrupción. No quiero mentirles porque hay que ser sinceros. En estos 16 meses hay que hacer cosas trascendentales y buenas para que el ciudadano de aquí, como ustedes, como nosotros, puedan tener esa buena imagen del político que es servicio. Estamos proponiendo la ley APIPA, que es justicia para miles de niños y familias más humildes. La derogatoria o eliminación de la pensión vitalicia de los expresidentes del Perú. La eliminación de la inmunidad parlamentaria, que en su defecto podríamos llegar a un acuerdo en el Parlamento que pueda ser levantado mediante la Corte Suprema. La reducción de los ingresos a los congresistas, que no solamente va, como muchos pueden decir, a la remuneración que percibe el congresista, sino a las bollerías que estos perciben. Y otros proyectos que hemos venido dando a conocer en los diferentes medios de comunicaciones y redes sociales. Vamos con el número cuatro del Partido de la Lampa, reitero, Acción Popular, Edwin Javier. Y nosotros estamos realizando una campaña a nivel de pueblo, caminando. Vamos sin millones, vamos sin matones y vamos sin camiones. Vamos realizando las propuestas. Y el día de hoy haré llegar dos proyectos, uno de ley y uno de resolución legislativa, para que pueda obtener el BÚ y pueda también estar difundiéndolo. Porque nosotros no vamos a ir a calentar el asiento del Parlamento, sino vamos ya con proyectos definidos, para que empecemos a trabajar desde el primer día. Que asumamos ese gran compromiso, esa gran tarea de representar a nuestro país, de representar muy bien a nuestra Arequipa. Y vamos a fiscalizar también. Tiempo cumplido. Vamos con el señor Fernando Cornejo Pacheco. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Cornejo. Soy ingeniero agrónomo de profesión, titulado por la Universidad Católica Santa María, haciendo excelencia académica a los cinco años de estudio. He realizado una maestría en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Actualmente realizo una maestría en gestión pública, becado, por la misma casa de estudios. Soy agricultor, me dedico a la agricultura desde muy joven. He sido campeón nacional de tenis y he tenido la oportunidad y el privilegio de representar a mi país en diferentes competencias internacionales. Actualmente soy consejero de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santa María y he sido elegido parlamentario joven por Arequipa, en mi deseo de conocer más del Congreso y el funcionamiento del Congreso de la República. Estoy aquí porque tengo el enero y el deseo de servir mi país, porque he crecido en un ambiente político y creo que es momento de que los jóvenes tengamos la oportunidad de tener voz y voto, y de ser escuchados, y de asumir y de tomar decisiones para nuestro futuro. Consiguieron que este Congreso de la República tiene tres tareas fundamentales. Una adecuada elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ver el tema de inmunidad parlamentaria para que ejerza solo en el ejercicio de la función parlamentaria y que no pigue para delitos comunes, y también ver el tema de reforma política, que son temas pendientes. Fernando Cornejo propone también tres propuestas claras. Promover el empleo juvenil a través de beneficios que puedan tener las empresas, promover la arborización y el reciclaje de los residuos sólidos a través de un porcentaje mínimo de árboles por habitante en Arequipa, y promover el fortalecimiento de algunos alimentos esenciales para así combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil. Fernando Cornejo tiene un trabajo conocido, va al Congreso de la República a trabajar, a representar y a ser un representante digno de todos para así tener un Congreso más representativo, para tener un país con menor corrupción, para tener un país más seguro, más libre, con un mejor sistema de salud y un mejor sistema de educación. Estoy con Alianza para el Progreso con el número tres. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, es el turno de la señora María Antonieta Agüero Gutiérrez. Muy buenas noches, agradeciendo esta oportunidad. Digo, yo soy María Agüero y no soy corrupta. El tema fundamental de esta sociedad es la corrupción. María Agüero, que va con el símbolo de lápiz, con el número uno del Partido Perú Libre, convencida que este sistema neoliberal no da para más. A la edad que tengo, siempre hemos decidido por el mal menor, el mal menor, y creo que como madre de familia tenemos el compromiso de heredar a las futuras generaciones una sociedad diferente, una sociedad distinta. Estamos convencidos que si no cambiamos la Constitución no va a cambiar nada. Por eso proponemos como prioridad nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente previo referéndum. Eso es fundamental si realmente queremos cambios, si no queremos parches, migajas, reformas. Por la experiencia del Valle de Tambo decimos licencia social a través de la consulta previa vinculante. El pueblo es el soberano. La soberanía alimentaria la garantiza la agricultura, por eso decimos agro-sí, con firmeza. La educación, calidad educativa para la educación básica y regular mediante la acreditación. Tenemos un problema en el que han lucrado con las esperanzas de nuestros estudiantes universitarios. Confiscación por parte del Estado a las universidades no licenciadas por la SUNEDU, impulsando la universidad pública, porque la educación es un derecho. Impulsar la diversificación productiva generando industria. Y el derecho a la salud, un sistema único de salud, salud para todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas que hace la suscrita y luego también vamos a permitir preguntas del público. Bueno, comenzaremos con el señor Martínez. Martínez, usted ha iniciado su participación diciendo que Acción Popular es un partido que no está involucrado en la corrupción. Efectivamente es reconocido por la mayoría de peruanos que su fundador, el expresidente Fernando Belagón de Terri, era una persona honesta hasta el final de sus días, a diferencia de lo que ha pasado con los presidentes posteriores. Sin embargo, en el Congreso disuelto y en general en el partido, se nota que hay una división, hay grupos enfrentados abiertamente dentro de Acción Popular. Y concretamente, por ejemplo, el señor Víctor Andrés García Belaunde es criticado por un sector porque se le nota una actitud impredecible en muchas de sus votaciones, se ausenta o eventualmente ha votado con los grupos que estarían más bien apoyando, blindando corruptos, como es por todos conocido. Entonces, Acción Popular, ¿es realmente una fortaleza como partido? ¿Cómo van a superar de llegar al Congreso en un número más o menos, según las estimaciones, más o menos importante? Acción Popular está liderando algunas encuestas. ¿Cómo los peruanos sabremos, uno, que tienen una sola posición y si realmente deslindan de los grupos que han estado blindando a algunos actos de corrupción? Acción Popular tiene clara su meta y su trabajo, es la lucha frontal contra la corrupción. Y el mejor ejemplo que podemos dar de ello, data desde el gobierno de transición del presidente Valentín Paneo Acorazaba, que metió a más de 200 personas presas, de cuello y corbata y militares. En ese sentido, nosotros somos transparentes, nosotros no somos corruptos. Certificado de antecedente judicial, certificado de antecedente policial y certificado de antecedente penal. Vamos con las manos limpias. Y con esa misma razón, que en el último plenario nacional, el partido ha planteado ya su trabajo, su ruta, que es lucha frontal contra la corrupción. Definitivamente lamentamos algunas actitudes que han tenido algunos por regionarios nuestros, como lo ha mencionado, que al fin y al cabo es decisión personal. Y reiterar algo que es público. Nosotros como militantes hemos emitido pronunciamientos justamente frente a este tipo de acciones que han tenido mal, o ha sido mal visto por la ciudadanía. Es por ello que nosotros también decidimos postular. Y en el mes de octubre hicimos pública nuestra precandidatura para ser congresistas de la República. Y es así que en un proceso electoral democrático, un voto militante, Acción Popular, ha elegido a sus seis representantes, no solo en Arequipa, sino a nivel nacional. Es decir, fiel a su estatuto, fiel a su legado histórico de nuestro presidente Fernando Belagón de Terri, tenemos congresistas elegidos democráticamente, no democráticamente. Un militante, un voto. Ese es el respaldo. El compromiso nuestro, Edwin Javier, de llegar al Parlamento, como lo hemos dicho, es trabajar desde el primer día. Y uno de esos temas que hemos coincidido, la mayoría de los candidatos, es justamente la eliminación, o en su defecto, que el levantamiento de la impunidad parlamentaria no siga siendo impunidad parlamentaria, sea levantada por la Corte Suprema. Usted tiene un homónimo dentro del partido, ¿no? Que efectivamente tampoco tuvo un comportamiento ejemplar en su condición de autoridad. Y, bueno, como ha reconocido usted, no es el único. Más allá de la inmunidad, que creo que es un consenso que, salvo los que estaban en el Congreso, nadie se ha utilizado la inmunidad parlamentaria como impunidad, efectivamente. Más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Y más allá del discurso, porque en realidad todos tienen discurso anticorrupción. O sea, no hay un candidato que ahorita va a decir, por favor, yo sí estoy de acuerdo con la corrupción. Por supuesto, más allá del discurso, ¿qué se puede hacer para combatir la corrupción? Le voy a hacer tres preguntas que son para… que las voy a hacer en general. Otro tema que es muy sensible, lo que ha mencionado la señora Agüero, si el Perú realmente debe o no debe plantearse ir a una nueva constitución. Para algunos es como comenzar otra vez de cero, con sus ventajas y desventajas, y el país jamás llega a estabilizarse, ¿no? Por un lado, por otro, hay cosas que de repente necesitan ser cambiadas. Y por último, respecto al otro tema que también es muy debatido, es qué se debe hacer con la educación. Lo planteé en la anterior mesa también. La SUNEDU, por ejemplo, es un ente que ha hecho una labor, para algunos, polémica, para otros, bienvenida. Entonces, comencemos. Corrupción, constituyente, educación. ¿Qué nos puede decir? Fiscalizaremos, que es lo que falta y ha faltado. Fiscalizar desde el presidente de la República, porque es la otra función que tiene el Parlamento, no solo la de emitir leyes, elaborar leyes, modificar leyes o elaborar leyes, sino también la de tener el control político. Y ese control político es justamente la fiscalización. Y nosotros lo decimos desde ahora. Vamos a impulsar de que la Contraloría General de la República camine de la mano con los gobiernos locales y regionales. Es una vergüenza que el 58,7% de inversión en el Perú por parte del Estado solamente sea disputado del 100%. Y peor, los gobiernos municipales y regionales, que en un promedio llegan a 45%. Yo escuchaba en el anterior café a un candidato decir que se amplíe el presupuesto. Señores, el año pasado, ¿cuántos millones se han devuelto dedicado o destinado a la salud? Este año, ¿cuánto se va a devolver a la caja fiscal? Pero también es un tema de ineficiencia, de falta de cuadros preparados para ejecutar el gasto, ¿no es cierto? Está bien, pero ahí tenemos que fiscalizar. Ningún consejero, ningún regidor hemos visto que fiscalice. Por ejemplo, no hay fiscalización a los municipios. Mientras más pequeñito y más alejado de la capital está, tiene menos fiscalización. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pero ¿cómo se hace? A un distrito de menos de 5.000 personas han construido un tremendo estadio, ¿no? Por citar un ejemplo, que queda en las alturas de nuestro Perú. Entonces, eso tiene que cambiar. Por eso decimos, impulsaremos que la Contraloría General de la República participe de la mano con los gobiernos regionales y locales. No funciona la Contraloría en los últimos dos décadas, por lo menos. Y es nuestra función como congresistas de llegar a estar a ese nivel y fiscalizar, porque al fin y al cabo la función del congresista también es la de fiscalizar. Y hay algunos que dicen, no podemos fiscalizar porque no vamos a tener la inmunidad, es falso. Colombia no tiene, por ejemplo, inmunidad parlamentaria, los congresistas. ¿Y cómo están trabajando? ¿Cómo están fiscalizando? En el tema de la educación... ¿Constituyente? En el tema de la educación, es importante que de una vez por todas, en este Parlamento, yo de ser elegido conjuntamente con Fernando, con María, planteemos una agenda parlamentaria regional y nacional. Y en educación, tenemos que tener una agenda, una política de Estado que abarque un promedio de 20 a 30 años para que podamos crecer en educación. Lo que estamos viendo es que cada cinco años, cada gobierno que ingresa, instala e impone su famosa política educacional, por ejemplo, y así como muchas otras en otros sectores. Es importante empezar a trabajar con políticas de Estado a largo plazo, que es la única manera que podamos desarrollarnos correctamente. En el tema de la constituyente, hay que hacer modificaciones constitucionales, por ejemplo, en el tema de recaudación tributaria, que a la fecha, las grandes empresas, los grandes empresariados, los grandes empresarios, como hemos podido ver, BCP, el dueño del BCP, que uno puede hacer un depósito, va a una agencia del propio BCP a realizar un depósito de 10.000. No lo dejan. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo este señor pudo apoyar a un partido político, a una candidata con más de 3.500 millones de dólares? Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y eso tenemos que realizar en un trabajo meteórico. Pero dentro de la constitución actual. Dentro de la constitución. O sea, con modificaciones. Hay que ser sinceros. Eso de la nueva constituyente he escuchado desde hace más de 15 años. Más de 15 años. Es complejo. Es complejo. Hay que trabajar. La constitución hay que realizar las modificaciones que correspondan para que pueda funcionar mejor nuestro país. Muy bien. Vamos con el señor Fernando Cornejo. Como en la anterior mesa, también, usted es entre los candidatos más jóvenes y no es el más joven de los que está postulando. ¿Cómo va a compensar esa falta de experiencia en una función parlamentaria? ¿Cómo podría serlo? Que en realidad, como hemos visto, es bastante complejo y es muy fácil de repente caer, tropezar en actos de corrupción, lobbies, porque hay presiones, intereses muy grandes de grupo. Un parlamentario no se mueve solo en el Congreso, necesita actuar dentro de una bancada y dentro de un grupo. Entonces, no hay tampoco mucho margen. ¿Cómo va a compensar la falta de experiencia, concretamente? A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de estar de cerca de administraciones municipales. También he tenido amigos que han ejercido la función congresal. Y puedo decir con mucha seguridad y con mucha convicción y firmeza que una cosa es un municipio, un gobierno regional, y otra cosa es el Congreso de la República. Uno se puede jactar de tener mucha experiencia municipal y mucha experiencia de administración pública en CEAPAR o en CEAL, pero otra cosa totalmente distinta es el Congreso de la República. Para lo cual uno puede decir, yo tengo experiencia en el Congreso de la República, pues yo creo que nadie tiene experiencia en el Congreso de la República. Es muy complicado, a menos que seas un asesor formado en el Congreso de la República o hayas trabajado ahí un buen tiempo. Quiero decir que en mi deseo de conocer más el Congreso de la República, el Congreso de la República tiene cursos y hace diferentes formas para que los jóvenes estemos capacitados. Y en eso es que yo me metí en un curso de Congreso de la República y fui elegido parlamentario joven. Y yo creo que en la política se necesita mucha capacidad, pero también, como usted dice, transparencia. ¿Cómo se le puede creer a un joven? ¿Cómo se le puede creer a un candidato? Se le cree en base a su hoja de vida. Yo creo que la hoja de vida de una persona habla, lo que hace una persona a través de su vida, y lo que ha hecho, a lo que se ha dedicado, y en mi caso me ha dedicado al trabajo social, a la gestión y formación de líderes. Y en mi hoja de vida, de los estudios que he realizado, yo creo que eso habla mucho de la capacidad con la que un joven pueda llegar al Congreso. Se busca rostros nuevos, se busca gente nueva, pero a veces se quiere estigmatizar a los jóvenes por no tener experiencia, y eso también sucede con el empleo juvenil, que no se nos da la oportunidad para ingresar a trabajar a un municipio o a un gobierno regional, se nos pide por lo menos seis o un año o dos años de experiencia para poder adquirir un cargo gerencial o subgerencial. Entonces yo creo que es importante que se apose por la capacitación de las personas y por la educación. Yo siempre he apostado por la educación desde el colegio, en la universidad, siempre he buscado poder estar bien educado, bien capacitado, y poder compartir eso con las demás personas, porque creo que la educación realmente es el liberador de cambio para una nación. Como usted ha dicho, usted mismo lo dijo en la primera intervención, viene de una familia de políticos. Según sus críticos, usted tiene mucha experiencia, pero como hijo del alcalde, incluso ha habido una denuncia sobre que su padre estaría apoyando su campaña a través de trabajadores o de algunos recursos municipales. Usted ha desmentido esta denuncia, pero también es innegable que hay una influencia y un apoyo que quizá otro joven no tiene. Además, su padre es una persona de recursos, que muchas veces en una elección la posibilidad de tener recursos y propaganda influye, no es tan democrático eso, y influye. ¿Por qué usted decide más allá, o sea, ve la familia y dice yo también tengo que ser político? ¿Por qué algunas de las experiencias no son, digamos, las más gratas y en su propia familia hay eso, no? Cuéntenos. Yo he crecido en un ambiente político, como bien lo has dicho, y desde muy niña he podido ver la alegría de las personas cuando una autoridad realmente hace las cosas bien. Cuando una autoridad va y inaugura el agua y el azabe, cuando se hace un asfaltado, cuando se acaba un proyecto de ley que realmente es favorable para la población, yo pude ver eso en mí y captar y decir, quiero poder participar en un momento de servir a la población. Se puede servir desde muchos frentes, se puede hacer desde muchas formas, pero la política es un espacio en el cual uno realmente puede servir a la población y el pueblo le da un poder otorgado para poder hacer las cosas y hacer las cosas bien en beneficio de todos. Pero también ese poder es como medio adictivo, ¿no? O sea, esto pasa también en algunas familias y… Puede ser. Y no se pueden desprender porque se acostumbran un poquito a los privilegios del poder, ¿no? Sí, pero eso no es algo en lo cual nosotros, o al menos mi padre que ha tenido la oportunidad de ser autoridad y estoy muy orgulloso de ser su hijo, se le haya conocido por estar adicto al poder o por querer permanecer mucho tiempo en el poder. En ese sentido, yo tengo ese deseo, ese anhelo de poder servir y hacer las cosas de una forma diferente. Por eso es que mi lema es votar por un futuro diferente, ¿no? Y yo creo que más allá de la suspicacia que pueda ejercer, porque es natural y es parte de… Nadie, todos dicen, no, mi campaña es austera, pero todos invierten. O sea, yo creo que las personas también comparen las campañas. ¿Quién tiene más paneles publicitarios? ¿Quién tiene más pintas? ¿Quién regala más monáques o más polos? O sea, se puede criticar mucho eso, pero lo que yo vengo es que yo tengo un trabajo conocido desde hace muchos años. Pero sí tiene el apoyo de su padre, ¿no? Creo que no lo apoye. Es un apoyo moral. Estoy orgulloso porque vivo con mis padres y estoy contento de poder enfrentar una campaña política como respaldo de mi familia porque es importante. Pero yo tengo un trabajo, yo soy agricultor desde hace muchos años y si bien la agricultura a veces paga bien, a veces paga mal, es conocido que tenemos momentos muy buenos como el último año y como el último año que no hemos tenido la cosecha de cebolla, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, es un trabajo conocido que todos tienen y lo pueden comprobar. De acuerdo. Corrupción, constituyente y educación. ¿Qué nos puede decir? Todo congresista tiene la capacidad y la facultad constitucional de fiscalizar, de pedir información. Si un congresista ve que algo no anda bien o tiene un pedido de la población en alguna situación, un congresista puede pedir información a cualquier institución del Estado y es más, puede emitir ese documento de cualquier autoridad y remitirlo a la Contraloría General de la República para que la Contraloría ejerza la función que tiene que ejercer. Entonces, en ese sentido, la función fiscalizadora y la facultad que tiene el congresista es muy importante para fiscalizar a cualquier institución del Estado. El tema de la Constitución, yo creo que las personas que proponen un cambio de Constitución deberían ser específicos en qué artículos y qué cosas quieren cambiar la Constitución, porque hasta ahorita no he escuchado a una persona que diga cambio de Constitución en este artículo. Capítulo económico. Más se basa en el modelo económico y habría que ver cómo ha crecido el Perú en estos años y cómo ha crecido antes. Y se va a debatir un capítulo económico que se debata con sustentos. Es el modelo, en realidad. Es el gran debate de fondo. Y que se debata con sustentos y comparemos cómo son otros países con un modelo económico capitalista, socialista, como lo pueden llamar, y se tiene que debatir con fundamentos. No se trata de agarrar el momento y decir cambio de Constitución solo por decirlo, sino que tenemos que tener fundamentos para realizar un cambio de Constitución. Y en la educación creo que la universidad ha sido un gran paso. Seguramente más adelante se pueden hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Pero en este tema del licenciamiento algunos prueban una calidad mínima que las universidades puedan ejercer para poder dar una educación de calidad a todos los estudiantes. Entonces yo creo que la educación es la base fundamental. Comparto con Emi acerca de ser un programa a largo plazo porque los gobiernos no se atreven a invertir en educación porque no es algo populista. no es algo del momento, no es algo que tenga un dividendo en el momento. Entonces tiene que haber una política en la educación como son los países adelantados y eso ayuda a que las personas tengan una mejor calidad de vida, reduzcan la corrupción y tengan un mejor sistema. Muy bien. Señora Agüero, usted es conocida ya en Arequipa por una posición en el caso del conflicto de Tía María en defensa de usted nos dijo hace un momento agro sí pero no completó la frase y aquí hay un debate entre agro sí mina no y otros que dicen agro sí mina sí porque creen que hay esa compatibilidad a diferencia de los que dicen mina no. como los arequipeños conocemos ya el trasfondo de este conflicto sin embargo efectivamente hay quienes se preguntan de buena fe ¿no? y si bloqueamos todos los proyectos mineros en verdad Arequipa viene viviendo en la minería ya en los últimos años hay muchas cosas que se pueden discutir ahí pero hay una realidad que es esa se necesita recursos no tenemos otro tipo de inversiones eso sería lo ideal lo deseable que no tengamos una sola vocación productiva y que haya inversiones en sectores diversos y que no se tenga que depender tanto como en este caso Arequipa está dependiendo en buen grado de la minería pero ¿cuál sería la alternativa? para nadie es secreto en este planeta tierra que ya nosotros tenemos que poner en primer lugar lo que yo siempre decía el derecho a la vida siempre enfatizaba el tema derecho con el último incidente que he tenido del accidente ahora digo la vida es un milagro se nos puede ir en un segundo entonces la vida tiene tanto valor que tenemos que preservarla a toda ahora es urgente a nivel planetario que esa es la prioridad la tecnología no puede ser la que minimice este derecho fundamental que es la vida en el tema del valle de Tambo en el tema del valle de Majes que son nuestros dos valles fundamentales vitales María Güero dice agro sí mina no está demostrado técnica legal ambiental políticamente de que son inviables no lo dice el pueblo del valle de Tambo solamente no lo dice María Güero solamente lo dicen organismos internacionales cuando le han hecho sus observaciones la UNOV que es un organismo de las Naciones Unidas estamos muy preocupados en el planeta tierra por la vida la tecnología tiene que servir a la vida entonces nosotros planteamos proyectos productivos sostenibles que creo que es lo que la humanidad tiene que plantear y ahí vamos nosotros como parte de este planeta tenemos que encaminarnos a ello no es tecnología por tecnología es tecnología para la vida y ahora es urgente y en Arequipa cuál podría ser un ejemplo cuál podría ser una alternativa una opción por ejemplo Arequipa el turismo el turismo a mí me parece que podría ser un proyecto productivo sostenible somos catalogados como la ciudad de una de las ciudades que la UNESCO nos ha reconocido es una de las más bellas de Latinoamérica en verdad entonces miren como bien los europeos vienen aquí van a nuestro mercado San Camilo y toman fotos porque tenemos es que quizás como lo tenemos no lo valoramos uno va a Europa y en Europa tú vas al supermercado y ellos como tienen las estaciones bien marcadas no tienen las frutas las verduras el colorido el aroma todo el año como lo tenemos nosotros por eso es que cuando vienen aquí se admiran quieren valoran lo que nosotros quizás no valoramos porque lo tenemos y eso podemos sacarle provecho digamos en tema como un proyecto productivo ahora la agricultura orgánica ese es un tema vital puedes tener mucho dinero pero ahorita Estados Unidos más que todo el dinero no se come ¿no? exacto el problema fundamental de Estados Unidos es la obesidad y el estrés porque están buscando el Dios dinero y por ahorrar dinero comen la chatarrería bueno esa es otra de las inquietudes que tenemos acerca de su candidatura usted es una persona que tiene recursos económicos tiene propiedades tiene ingresos tiene empresas ha vivido me parece varios años en Estados Unidos ha vuelto al Perú y la gente se pregunta ¿por qué? si no le iba muy bien digamos en Estados Unidos y ¿por qué quiere ingresar a la política si como empresaria uno puede tiene seguramente sus necesidades satisfechas pero sobre todo necesita tiempo para administrar sus empresas ¿qué le picó para porque no es la primera vez que candidatea tampoco ¿no? para entrar en la política ¿cuál es digamos la razón más allá de lo que el discurso plantea que todo el mundo lo dice pero todos tienen también razones interiores ¿no? mi abuela que no sabe ni hablar el español pero habla el quecho muy lindo tiene 106 años vivita muy lúcida es mi jefa de campaña ahora es mi inspiración ella me dio una gran lección la vida es equilibrio no puedes vivir de solo dinero no puedes vivir de solo amor afortunadamente he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos donde sí pues las cosas materiales el consumismo te enloquece y puedes creer que eres feliz yo tengo identidad y yo sé que hay cosas aquí en nuestra patria que el dinero no compra la solidaridad esa sonrisa de ir al mercado a la casera el de ir subir a un micro y conversar con el cobrador el de salir por las calles siempre alguien una amistad que te dio un hola hay cosas que el dinero no compra el tema de la identidad para mí es fundamental vengo de una familia indígena que cuando vinieron de su pueblo a Arequipa no sabían hablar ni el español y sufrimos la discriminación al extremo que ellos no nos enseñaron el quechua a los hijos porque no querían que nos discuten por vergüenza pero que pasa que como es la ley de la dignidad digo cuando yo tuve mis hijos en Estados Unidos fue lo mismo porque mis hijos pues el papá peruano la mamá peruana pues la cara peruana o como le dicen allá latina pero cuando pero han nacido allá y se han educado allá han crecido allá con las costumbres de allá pero cuando van al mundo anglo le miran la cara y dicen ah no tú eres latina entonces y cuando vienen acá la familia dice ah no tú eres gringa entonces el tema de identidad que importante ese es como como la raíz de un árbol si la raíz no está bien regada no va a haber tronco eso como se podría plasmar digamos en el congreso es importante hay mucho racismo en nuestro país no se ha integrado la nación como tal eso por ejemplo como lo podría plasmar precisamente en el tema cultural el tema cultural es que no le estamos dando ningún un valor la gente ahorita en estos momentos nuestra patria solamente ve cuánto de dinero dólares euros ingresos PBI pero no vemos calidad de vida entonces yo creo que el tema cultural es fundamental el desequilibrio está ahí en que estamos inclinando la balanza al tema dinero al tema material y el tema de valores de espíritu de identidad lo estamos prácticamente relegando ni siquiera lo tomamos en cuenta bien usted ya nos dijo que propende una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución si llegar al congreso que va a tener un año y pico en el tema de corrupción y en el tema de educación ¿tiene algún proyecto concreto una postura concreta en esos dos temas? a ver en la educación es tan tan lamentable que nuestros hijos en el mejor de los casos teniendo título profesional maestría doctorado diplomado incluso jóvenes que van al extranjero pero cuando van a salir a buscar un trabajo tienes que tener experiencia ni el sector público ni el sector privado garantiza ello y ahí empieza la frustración que eso es lo peor porque lo material se puede corregir pero lo espiritual lo moral los sueños de esos jóvenes ¿cómo lo recuperan? y eso es lo que ha pasado ahora con la esta actitud que está tomando la SUNED con eso de la acreditación de las digamos de nuestros estudiantes ¿cómo podemos? por eso es que nosotros somos muy firmes y hemos dicho tenemos que confiscar el Estado tiene que confiscar todos esos bienes porque han lucrado han han estafado las esperanzas y también económicamente a estas familias entonces nosotros pedimos la confiscación y la universidad tenemos que implementar más las universidades públicas basta ya de que los derechos se conviertan en mercancías entonces tenemos que impulsar más universidades públicas de calidad y de calidad obviamente que sean productivas porque si no son productivas porque ¿qué es la universidad aquí? es un canje de un cartón de un documento y los títulos profesionales están abrumados así como cuando uno el tema de la justicia ¿por qué la gente aquí no ya no denuncia? porque no ya sabe que no hay justicia no tiene justicia entonces ahí nosotros vamos a cumplir más allá de la fiscalización y de la digamos de legislar para nosotros es fundamental para María Agüero ese tema de la representatividad vamos a ir a fortalecer las organizaciones sociales sindicales gremiales porque sin la sociedad organizada que participe activamente no vamos a tener solución muy bien vamos a pasar ahora a si estuviera preguntas de los presentes ¿hay alguna? sí adelante buenas noches buenas noches señores candidatos se ha dicho por ejemplo de parte del señor que representa al partido de acción popular de que el partido de acción popular es un partido exento de corrupción si nosotros revisamos la historia del primer gobierno de la UNED vemos que el señor Pusin era funcionario público y el partido de acción popular había firmado en un contrato por la Occidental Petroleum Company de la cual desapareció la página 11 y Kuczynski que era funcionario público de acción popular ha fugado para el Ecuador vestido de mujer entonces lo que yo quiero que se aclare en este momento es que estamos induciendo al error al público al decirle que acción popular es un partido limpio el segundo caso nosotros mediante el gobierno de Toledo hemos hecho un contrato con una empresa extranjera en donde se ha concesionado la explotación del gas de camisera eso no lo ha tocado ni la prensa ni los corruptos que han sido expulsados del Congreso en este momento nosotros pagamos por un balón de gas más o menos 35, 38 hasta 40 soles nosotros mediante ese contrato corrupto que ha hecho Toledo Kuczynski y Kijandría que en ese tiempo era ministro de medicinas han regalado nuestro gas y supuestamente a nosotros nos están haciendo el favor vendiéndolo a 2 soles .50 centavos el equivalente a un balón de gas que a nosotros nos obliga a comprar a 38, 39 o hasta 40 soles entonces la prensa nunca ha delatado esto este Congreso corrupto que ha estado compuesto por las chococulistas y por otros partidos e incluso los partidos del señor César Acuña han sido los responsables de este acto de corrupción yo quiero que los dos señores representantes digan si esos partidos tuvieron participación de estos tuvieron o no conocimiento de estos contratos corruptos bien al señor popular trae y le viene siempre en campañas electorales la famosa página 11 yo le invito al señor que pueda usted ir al archivo general de la república que viene en la ciudad de lima y pueda usted encontrar la página 11 la página 11 es una página en blanco para que tenga usted conocida por eso le digo es una página le invitaría para que pueda usted visitar el archivo general de la república y este esta página famosa 11 fue atribuida al gobierno del arquitecto Fernando Belagún de Terri para sostener el gran golpe de estado que dio el señor Velasco Alvarado y que justamente como tiene usted mucha razón Pedro Pablo Cuchís que fue ministro de Hacienda del gobierno velasquista y en el gobierno de Velasco es que gira gira el cheque y está el cheque ahí firma el cheque en el gobierno de Velasco y es quien le paga a la Petroleum International no a la Ocean sino a la Petroleum International Company y efectivamente en ese gobierno de Velasco es que fuga al señor Cuchís que de Estados Unidos y logra su segunda nacionalidad en el contrato que firma Toledo los sociopolistas hicieron toda la denuncia tanto en el parlamento y demostrando todo este tema y es más estuvo en la campaña electoral presidencial del 2016 en el plan de gobierno que el gas deba llegar no solamente a los ciudadanos que son vecinos de Camisea Cusco uno y teníamos un proyecto y tenemos hasta ahora el desarrollo que debe llegar hasta Hilo pasar por Matarani por ejemplo es decir Acción Popular no está metido en ningún acto de corrupción y lo decimos tajantemente no tenemos a ningún acción populista preso ni siquiera acusado siquiera y el señor Fernando Belabón de Terri ha sido demostrado más de una vez hasta sus propios enemigos políticos que ha sido el hombre más decente más demócrata y estadista que ha podido tener el Perú y en su muerte en el año 2002 murió en un departamento que ni siquiera era de él era de su señora de su señora esposa Violeta Correa y tampoco era porque han adquirido este departamento de ellos fue porque fue donación una herencia que la señora Subiole de don Fernando brindó en los últimos años de su vida a su amado y este año después que falleciera Subiole él también nos dejó muy bien realmente es lamentable y triste que nosotros siendo un país tan rico y en este caso teniendo tantos recursos naturales nos cueste tanto a nosotros como peruanos poder explotar nuestros propios recursos y tengamos que pagar tanto por los mismos recursos que nosotros mismos tenemos lamentablemente son contratos suscritos que si nosotros que si el gobierno se dedica a cortar en este momento pues le quedaría un pago monstruoso para el gobierno en lo que es en el cumplimiento de un contrato pero esperemos que más adelante y las cosas de ahora en adelante se puedan realmente hacer contratos en beneficio de toda la población y no en beneficio pues de las grandes empresas porque lamentablemente es cierto en otros países vecinos como por ejemplo Bolivia el costo del gas pues realmente mucho más barato y en ese sentido Alias Apare pero eso reconoció que cometió un error seis de los diez congresistas que votaron a favor en el último en la última legislatura pues han sido sometidos a un comité disciplinario y un proceso disciplinario y por lo cual que a mí es importante decalcar que el ESA para el progreso no es involucrado en actos de corrupción de recibir dinero de coimas de Odebrecht es un partido limpio en ese sentido y todos los procesos que hayan podido todos los parlamentarios que hayan cometido un error han sido sometidos al proceso disciplinario y yo creo que ese error que se ha cometido es insubsanar se tiene que ver adelante se acepta el error pero se tiene que mirar adelante para hacer las cosas bien en este nuevo congreso Muy bien tenemos una pregunta que hemos seleccionado de las redes de Luis Vera para los tres por favor ¿Cuál es su postura respecto a los aportes millonarios de empresas privadas a los partidos políticos? ¿Debería darse o debería prohibirse? Bueno, esto ha generado actos de corrupción pero por otro lado hay consenso sobre la necesidad de fortalecer las organizaciones políticas porque es la manera como se ejecuta o se realiza la democracia la alternancia del poder etcétera ¿no? ¿Cuál es su postura? Brevemente por favor los tres para María Agüero que va con el símbolo de lápiz con el número uno del Partido Perú Libre somos muy claros contundentes que con los derechos no se lucra la política es servicio desde que el momento desde que la política es un servicio los ciudadanos pagamos impuestos que precisamente son para garantizar los derechos no es que sean gratis son nuestros impuestos los que garantizan los derechos desde ahí nosotros no vamos a estar de acuerdo que empresas tengan que subvencionar porque van a ir a defender sus intereses particulares por eso nosotros desde Perú Libre decimos que si no cambia la constitución no va a cambiar nada porque ahorita ¿qué es lo que está sometiendo a la corrupción a nuestro país? es que empresas transnacionales defendiendo sus intereses particulares saquen roben corrompan asesinen a nuestros ciudadanos la empresa privada en su sitio el Estado en su sitio lo estatal en su sitio lo privado en su sitio ¿cómo financiar entonces los partidos políticos? Fernando la corrupción parte desde muy pequeño hasta lo más grande cuando un padre de familia va al colegio a pedir un favor a un maestro para ayudar a su hijo en un examen es corrupción cuando un niño ve que su padre por no poner una papeleta le pide al policía y le da 10 soles para su vaciosa y no se ha impuesto la papeleta es corrupción yo no yo un empresario se puede prohibir que las empresas grandes aporten a los partidos pero estoy seguro que si no hay un cambio en la educación de las personas en la forma de ver las cosas van a buscar otro mecanismo para así poder hacerles llegar el dinero y como hemos visto en otros partidos hacerles llegar el dinero bajo falsos aportantes crear los famosos hoteles y otras situaciones que no han sido favorables para el Perú porque yo estoy convencido que se puede prohibir se puede crear muchas leyes en favor en contra de la corrupción y delimitar y clarificar los aportes que se pueden tener los candidatos presidenciales o congresales pero lo más importante y lo esencial es crear conciencia desde la niñez es crear conciencia en los padres en los hijos y que se eduque adecuadamente para que así no se busque la trampa echa la ley echa la trampa no y que no se quite ese concepto del peruano vivo sino que sea un peruano consciente un peruano que realmente quiera hacer las cosas bien y si en un momento hay un aporte que se declare adecuadamente y si no pues no se haga que no se declare perdón que no se haga que no se haga el aporte y que se prohíba pero más que eso más allá de crear una ley o una forma es la educación la educación adecuada para poder enfrentar esto desde la raíz no desde la parte superior desde el parlamento se tiene que continuar definitivamente con las reformas constitucionales que han quedado pendientes y también las reformas políticas y ahí acción popular tiene clara su visión y su misión hay muchas formas o aspectos que tienen que modificar si lo ha tocado bien respecto a los aportes o financiamiento de los empresariados que en los últimos años con tal de poder contar con el poder desde el parlamento o desde el gobierno han hecho maravillas y han donado dineros con el famoso pitufeo que hoy ya el ministerio público lo ha demostrado hastíamente el tema de educación y formación nace desde la casa el estudiante puede pasar por los mejores colegios entre comillas puede pasar por todas las mejores universidades entre comillas pero si ese alumno no ha sido formado con valores y principios en el hogar esa persona nunca va a cambiar es por eso que yo les digo a los señores padres y madres de familia trabajemos desde nuestro hogar y una función responsable que van a tener este domingo 26 de enero es que puedan elegir bien a sus representantes y después no estemos saliendo a las calles y reclamándoles por qué no cumple lo que han estado cumpliendo como presentar proyectos de leyes como representados adecuadamente y como realizar su función de control político muy bien para terminar porque el tiempo ya nos venció perdón la oportunidad es sí ok vamos a escucharlo y yo les voy a hacer una pregunta más y es la rueda final para despedir adelante muchas gracias al señor de acción popular el primer periodo de la UND da licencia a la primera empresa extranjera minera la Saudo Perú Cupero Congreso de Guajor y Toquepal en el segundo periodo de la UND ingresa el terrorismo en el Perú cuando yo trabajaba para transportes y comunicaciones en Chala hicimos una carretera de Guicacha y Anamachal a cruz vuelta que no la terminamos exactamente según comentarios luego por ahí pasó lo que hoy llamamos sendero luminoso con armamento chino con corpiano de Campuchea ese armamento lo usaron en el tiempo de la UND ¿cuál sería su pregunta concretamente para el señor Martínez? que si ellos reconocen esos errores de la UND y al señor de plata como cancha sigue pensando ¿cuál lo ve igual que Césaracuña de plata como cancha? Muy bien muy bien entonces antes de responder esa pregunta para cada uno de ustedes más había otra de redes sobre la ola de feminicidios que está azotando nuestro país y que por más que nos rasguemos las vestiduras no está pasando nada y por el contrario se están incrementando y también tiene que ver con otra de las reformas pendientes a propósito de lo que decía el señor Martínez respecto a la paridad que no se ha implementado en esta en esta elección pero que algunos todavía no están muy convencidos de que sea conveniente porque es como una cosa medio forzada cuando en todo caso debería ser algo natural entonces estos temas de feminicidios y paridad por favor y responden la pregunta del señor no lo digo yo ya lo ha dicho un analista político a nivel nacional cada vez que existen elecciones siempre aparecen los rumores los sueños y los dices en la época de Fernando Belagunde Terry Fernando Belagunde Terry fue un hombre visionario que amó a su patria obviamente después de amar a Dios amó a sus compatriotas prueba de ello que las tres cuartas partes de energía eléctrica las ascendió Belagunde prueba de su gran labor y visión de amor al Perú fue conectar al oriente peruano al desarrollo prueba de ello que realizó la verdadera revolución agraria terrenos ereazos convertidos en verde ejemplo San Camilo la joya convirtió y comprendió que la necesidad del peruano que cosa era era tener un techo propio y tenemos las grandes habilitaciones urbanas como por ejemplo en Ace en Caima en Ace en Socavalla es decir Fernando Belagunde Terra y toda la vida lo han acusado y también lo acusaron de que había llamado no había llamado terrorismo señores revisen la historia ya no he vivido esa época me hubiera encantado vivir para poder apoyar a ese gran hombre ese gran estadista pero si he leído y mucho y si llamó terrorismo y empezó la lucha contra el terrorismo en su gobierno del 80 al 85 que lamentablemente la sociedad peruana y muchos de sus enemigos políticos se encargaron de destruirlo desde el parlamento lo que se quería hacer y eso es especialista el APRA por ejemplo sin hablar mal pero es la realidad respecto a los homicidios tenemos que y creo que coincidimos todos hay que ponerle un alto brindarle las herramientas correspondientes tanto a la policía al ministerio público y al poder policial endurecer las penas no es posible que una persona vaya a denunciar a la comisaría una simple golpiza como muchos de los policías lo llaman no las atienden eso hemos visto por televisión es una vergüenza ajena tenemos que fortalecer tenemos que prevenir esos delitos y también cuando se ocurra eso sancionar es con la mayor pena pena permanente de cárcel y ayudar en que en el Perú nos quejamos de que faltan recursos señores nosotros les damos con nuestros impuestos recursos a los presos a los asesinos a los violadores tienen techo y tienen alimentación lo que muchos pueblos en el país no lo tienen eso tenemos que trabajar probablemente no nos alcance los de 16 meses pero estoy seguro que personas comprometidas con el Perú vamos a hacerlo el siguiente tema sobre la paridad lamentablemente no ha entrado o no se ha incluido en este proceso complementario 2020 pero la 2021 va a existir hay una reforma política que falta concluir hay que trabajar en ello además de revisar los decretos de urgencia que a la fecha ya ha emitido el ejecutivo y algunas otras en tema laboral nosotros vamos a pedir desde ya la derogatoria estoy muy orgulloso de ser un joven que tiene la capacidad de poder enfrentar una campaña política es realmente triste y estigmatizante que aparezca un joven que tiene la capacidad para poder enfrentar una campaña política y apostar lo que ha trabajado durante toda su juventud y en el poco tiempo del día que he tenido apostar por un futuro diferente apostar por un congreso representativo y eso es lo que estoy haciendo me lo estoy jugando estoy dando todo lo que soy todo lo que he trabajado y todo lo que he producido en este tiempo apostando para tener un congreso más representativo para tener un mejor Perú porque creo que puedo ser parte de un país diferente de un país libre de corrupción y que podemos ser nosotros los jóvenes una opción para la población de que podemos ser nosotros los agricultores gente transparente gente que conoce la palabra gente que conoce lo que es un compromiso de mano salir adelante y poder decirle a la población nosotros los agricultores los jóvenes podemos salir adelante países grandes como Estados Unidos han crecido en base a asegurar su producción por eso creo que apostar por la agricultura y apostar por la juventud son los ejes fundamentales que van a hacer que nuestro país crezca por otro lado concuerdo que la lucha contra la violencia contra la mujer es clara y contundente las leyes se han se han radicalizado se han puesto más leyes se han puesto mayores penas se han impuesto mayores penas y actualmente quedan unas cosas más por hacer pero eso no es la raíz del asunto la raíz del asunto es la educación y es la cultura a un hombre agresor tú le puedes decir que se va a ir 20 años a la cárcel y lo más probable es que igual siga agrediendo porque es parte de la cultura es parte de la cultura en la cual hemos crecido en decir que las mujeres van por decir van a la cocina y los hombres van a trabajar y eso es una mentira es una palacia y eso es una tristeza porque si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos en igualdad de trabajo de oportunidades y creemos y confiamos en una cultura y en una educación pero sobre todo con el ejemplo nosotros jóvenes adultos y también en personas mayores podemos ya con nuestro ejemplo a la generación que viene enseñarles que realmente hay respeto la igualdad de oportunidades la igualdad ante acceso de trabajo la igualdad salarial también que es importante y hacer en la práctica lo más complicado lo más importante es que nosotros podamos dar con nuestro ejemplo yo invito a que la gente vea las hojas de vida conozca los antecedentes de las personas y apueste por gente transparente y vean como hemos sido los candidatos antes de que hemos hecho antes de y que estamos haciendo ahora eso es lo mejor que nos puede representar bien, María para cerrar con el tema de feminicidios y de paridad a ver el tema de feminicidios veo marchas donde las mujeres salimos y le echamos la culpa al hombre y yo me pregunto como madre de familia ¿quiénes educamos a los varones? somos las mamás somos las mujeres y yo no creo que ninguna mamá en su sano juicio eduque a su hijo para que sea violento entonces por eso nosotros partimos de lo que decimos el hijo no nace violento se hace violento entonces tenemos que buscar la causa la solución no está en las leyes y en más violencia creo que el tema es parte por lo económico en un país donde nos están metiendo hasta la saciedad que somos competitividad ¿qué significa competitividad? yo compito con mi amigo el que gana feliz y el que pierde ¿dónde queda? entonces nosotros decimos desde Perú Libre que va con su símbolo de lápiz muy firmes decimos productividad si a mayor productividad mejor calidad de vida para todos ese es el tema ahora el tema de hombre y mujer somos complemento aquí no se trata de que nos dividan vivir y reinar ¿a quién le conviene? a los grupos de poder económico que nos distraen con esta división entre hombre y mujer aquí somos un complemento el varón y la mujer somos complemento y eso creo que debemos de enfatizar si queremos digamos en algo educar a las nuevas generaciones hombre y mujer complemento para evitar digamos el feminicidio para digamos esta variedad nos ponen la ley y las mujeres no participamos en política o sea por más ley que nos ponga por más facilidad que nos ponga estamos viendo en la práctica que no participamos en política entonces la causa no es esa ¿no? entonces yo creo que el ser humano hombre y mujer somos complemento y esa es la primera idea que creo que me queda clara bueno muchas gracias a los tres por haber venido a este café a ustedes amigos por seguirnos siempre en las redes vamos a seguir con estos eventos lo vamos a denunciar oportunamente muchas gracias por su sintonía buenas noches